Llegamos a ustedes con información que impacta en sus vidas diariamente. Suscríbete a Mundo Hispánico, noticias relevantes de Último Momento, actualidad sobre inmigración, historias exclusivas, una fuente confiable a solo un clic. Suscríbete, lo que necesitas saber. Vamos en vivo. Y dos familias hispanas de Georgia están viviendo momentos de tribulación luego de que uno de sus seres queridos cayera a manos de inmigración. Los denunciantes aseguran que la Agencia Federal se ha negado a darle los medicamentos y el tratamiento médico que sus seres queridos requieren, lo cual temen, podría poner en riesgo sus vidas. La salvadoreña Jessica Fuentes alega que su padre, Miguel Ángel Fuentes Villatoro, de 48 años, tiene problemas cardíacos y que, a pesar de que se le ha hecho llegar a ICE los comprobantes médicos, ha pasado más de una semana sin tomar sus medicinas. Han sido injustos con papá de que lo tienen ahí sin ningún tipo de medicamento. Entonces, él nos habla a nosotros, nos dice que se pone mal, de por sí se siente muy deprimido, está muy desesperado porque, pues, claramente necesita sus medicamentos. Sin ellos, no sé, podría recaer. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Hemos hecho todo lo que podemos, pero, pues, esperamos en Dios que podamos hacer algo más y, pues, no darnos por vencida, que es lo que estamos haciendo ahorita. Este medio tuvo acceso a una carta que el médico de cabecera de Miguel Ángel le expidió a su familia, haciendo constar sobre su condición médica. Sin embargo, a pesar de ello, según la hija, inmigración no le ha dado lo que necesita, por lo que está en constante riesgo de morir en el centro de detención de Irwin, donde está preso desde hace una semana. Miguel Ángel fue arrestado tras presentarse a una cita de rutina con un oficial de ICE, lo cual venía haciendo desde hace varios años, cuando fue puesto en proceso de deportación tras haber sido arrestado en el condado de Winnett por conducir sin licencia. Mundo Hispánico consultó a Inmigración sobre este caso y la agencia federal se limitó a decir que no podía hablar sobre el estado de salud del detenido por respeto a su privacidad, aunque sí habló del por qué planea deportarlo. El señor Villatoro es indocumentado y además ex convicto de un delito menor y, por consiguiente, está sujeto a ser deportado, manifestó a Mundo Hispánico la secretaria de prensa de ICE. Inmigración toma muy en serio el cumplimiento de las leyes migratorias de esta nación y tratamos de hacerlo de la manera más efectiva posible, agregó la funcionaria. Pero la familia de Miguel Ángel no es la única que hace reportes de negligencia por parte de Inmigración. Los parientes de la hondureña Jenny y Mariel Perdomo, de 27 años, también denunciaron que no le están dando el tratamiento que necesita. Perdomo está presa de igual manera en Irwin, cárcel localizada a unas tres horas al sur de Atlanta. Ella tiene cinco meses de embarazo y desde que la arrestaron no ha ido a su control prenatal, ni tampoco le están dando las vitaminas y el medicamento que le habían recetado, narró a este medio la hermana de Perdomo, quien por temor a represalias pidió el anonimato. Con respecto al caso de la hondureña, ICE declaró que está detenida porque, a pesar de que ya había sido deportada, reingresó al país en 2013. En febrero pasado, la mujer cometió una falta de tránsito y fue cuando Inmigración se dio cuenta que estaba de vuelta, por lo que volvieron a apresarla. Aunque la Agencia Federal tampoco dio detalles sobre su estado de salud, recalcó que sí provee el cuidado que cada recluso requiere. En caso de que la salud mental o física de un prisionero esté amenazada, ICE los coloca en observación en un lugar donde pueden ser monitoreados de cerca por personal debidamente capacitado para ello, aseguró Inmigración. De acuerdo con la Agencia Federal, el gobierno dedica cerca de 180 millones de dólares anuales a la atención médica de sus internos y que a ninguno de ellos le niega ese beneficio. Mundo Hispánico continuará dándole cobertura a este tipo de historia para que usted pueda estar debidamente informado. Reportando desde Atlanta, Georgia, soy Mario Guevara para Mundo Hispánico. Recuerde, lo veo primero aquí. Gracias.